Continuamos informando en Proflash Tarde, ya tengo el gusto de recibir en mi bloque de SEDECO a Cristina Ábalos. Ella es jefa de sumarios administrativos de SEDECO, vamos a estar hablando acerca de las normas de regulación de publicidad aquí en nuestro país. ¿Cómo le va Cristina? Gracias por estar. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por darnos tu oportunidad a fin de poder seguir difundiendo lo que la Ley de Defensa del Consumidor regula en varias áreas que al consumidor y al usuario les es bastante importante conocer. Bueno, cuando hablamos de normas de regulación de publicidad, ¿de qué estamos hablando específicamente? Bueno, la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 35 al 37 regula todo lo que se refiere a publicidad. Publicidad engañosa, publicidad abusiva y publicidad comparativa. La publicidad engañosa consiste en cuando el proveedor oferta cualquier producto o servicio y le lleva, capta al consumidor a fin de comprar el producto, pero a través de engaños, a través de ofertas que no son ciertas. O publicita un producto que no tiene la característica que está verdaderamente ofertando. El consumidor se va a la empresa y se encuentra con otra realidad, que el producto no tiene el mismo precio o no tiene la misma calidad con lo que se estaba publicitando. O el tamaño. El tamaño, las condiciones de garantía, el plazo, digamos, los componentes que tiene el producto y el precio. Muchas veces constituye publicidad engañosa cuando una persona se va al supermercado, ve un producto que tal precio tiene, se ve eso en la góndola y se va en la caja y en la caja le cobra más. Ese constituye publicidad. Y eso pasa bastante. Sí. Y no hay necesidad de que el consumidor compre efectivamente ese producto para que constituya publicidad engañosa. Solo la simple exposición al mercado, la oferta de ese producto con esas condiciones engañosas, ya constituye publicidad engañosa dentro del marco de la ley de defensa del consumidor. Y la publicidad comparativa, también la ley de defensa del consumidor sanciona, es cuando el proveedor quiere desacreditar el producto de su competencia. Ah, ok. ¿Eso también se sanciona? Ese también se sanciona y se regula dentro de la ley de defensa del consumidor. Ok, perfecto. ¿Podemos poner así ejemplos claves de situaciones así que se dan? Sí, y como publicidad engañosa, al primer caso ya te ejemplifique también, constituye publicidad engañosa cuando se ofrecen créditos y te dice que te va a aprobar en 30 segundos o en 5 segundos. Eso en la realidad no existe, porque para que te dé un crédito hay ciertos requisitos que uno tiene que cumplir. Y si estás fuera del mercado, tampoco te dan los créditos. Por más que sea como una especie de marketing, digamos, tampoco. Tampoco. O sea, hay que ser reales en ese sentido. Hay que ser reales y dar información precisa al consumidor, porque el proveedor tiene que tener cuidado que no debe de usar el engaño a fin de captar clientes, porque eso está regulado y son pasibles de sanciones. Y hay que resaltar también que el consumidor puede denunciarlo ante la SEDECO y nosotros de oficio, como institución, podemos iniciar una investigación contra el proveedor que está realizando esa publicidad en todas las plataformas. Perfecto, perfecto. Tanto televisiva, digital, en las redes sociales, no importa en qué plataforma se publicite, la SEDECO puede intervenir. Perfecto. Se someten a multas, entonces. Se someten a multas y nuestras multas van de 20 a 10.000 jornales, que es del jornal diario hasta 81.252, que es 20 jornales, 1.600.000 y algo, hasta 81.260.000 guaraníes, lo que se puede multar, 81.260.000. Pero eso tiene que hacerse de acuerdo, por ejemplo, yo voy, denuncio esa situación y ahí empieza la investigación y después se llega a eso. ¿Cómo sería el proceso? Así mismo. Bueno, el consumidor puede presentar cuando se sienta agraviado por una publicidad engañosa, sea persona a la SEDECO o envía por mail en las direcciones que nosotros tenemos publicitadas en la página web, por ejemplo, reclamos, arroba sedeco.govcorta.py, puede narrar la situación. La SEDECO toma ese caso y de oficio, es decir, por motus proprio, porque la ley le da esa facultad, puede iniciar la investigación. Si constituye publicidad engañosa a través del proceso sumarial, porque se le notifica a la empresa para que presente su defensa y a criterio de la SEDECO existe infracción por publicidad engañosa, se le multa al proveedor, al proveedor. Se le ordena también que publique esa sanción y que cese con esa publicidad o reconsidere. Ah, perfecto. O sea, hay toda una negociación otra vez. Sí, hay un proceso que se debe de cumplir, que se debe de cumplir. Es que la SEDECO le multa ya en forma certera al proveedor que está haciendo esas prácticas. Se abre un sumario, se le da el derecho a la defensa y se le aplica la multa si hay infracción y se le impone una medida correctiva para poder, digamos, arreglar esa publicidad de acuerdo, conforme a lo que exige la ley de defensa del consumidor. Genial. ¿Y el consumidor denuncia, se acostumbró a denunciar ese tipo de casos? Sí, y del año pasado a esta altura, sí, el consumidor ya va siendo consciente del derecho que tiene y denuncia, y tenemos sumarios contra empresas por publicidad engañosa. Que eso es bastante bueno también, que el consumidor esté consciente de sus derechos y no tenga miedo a ejercer. O sea, ¿eso creció en estos últimos tiempos? En estos últimos tiempos, porque hay que destacar que la SEDECO como institución, como secretaría, hace cinco años que está funcionando. Y de un tiempo para acá, digamos, desde el 2015 para el 2019, tenemos varios casos denunciados por publicidad engañosa. Excelente. Bueno, eso quiere decir que nos estamos despertando a poco, que no nos quedamos callados. Y sí, y gracias a las oportunidades que ustedes nos dan, porque es bastante bueno que se le dé también al consumidor un espacio y a este tipo de instituciones a fin de poder difundir lo que se regula. Porque muchas veces, por ignorancia, la gente no conoce, no sabe y tampoco denuncia, porque no saben dónde tienen que recurrir a fin de que sus derechos sean amparados, cumplidos y respetados. O sea que tenemos todo el derecho de reclamar, de quejarnos porque ese producto esté mal vendido y directamente, para que sea la denuncia formal, recurrir a SEDECO. Así mismo, y nosotros tenemos las facultades legales para hacer cumplir la norma. Excelente. Bueno, ¿y cómo van las denuncias también vía redes sociales? Porque eso también es como que se volvió muy común. Y ha aumentado bastante, porque la gente cada vez, ¿quién no tiene acceso a internet hoy en día? Y la gente utiliza ese medio para poder hacer sus reclamos. Vía mail, casi todos nuestros reclamos, casi todas nuestras denuncias, recibimos el 80% vía mail. Y si nos escribe también, SEDECO tiene sus redes sociales, Twitter, Facebook. Y si nos escribe, le damos las orientaciones en dónde tiene que hacer su denuncia y ya ahí la empezamos a tramitar. Es también bueno resaltar, doctora, que SEDECO se encuentra en todo el país y que es necesario que la gente recurra a los diferentes lugares donde se instalan a SEDECO, que son en las municipalidades. Sí, en las municipalidades que han firmado convenios con la SEDECO. Actualmente tenemos 13 municipios que están funcionando, que han firmado convenios con la SEDECO, y ellos se convierten en autoridad local de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero en este punto en especial hay que resaltar que el Decreto 21.004.03 le da al consumidor la opción de elegir la jurisdicción en donde quiere litigar. Ah, perfecto. No, es porque la Municipalidad de Asunción haya firmado un convenio con la Secretaría de Defensa del Consumidor, el consumidor de la Ciudad de Asunción no pueda presentar su reclamo ante la Secretaría. Puede presentarlo, pero lo que no puede hacer es que presente ante la Municipalidad de Asunción y ante la SEDECO. Tiene que elegir en el lugar donde quiere presentar su denuncia. Ah, perfecto. Doctora, otra consulta así clave también. Porque resulta que están las publicitarias, ¿verdad? Que se encarga de hacer esas publicidades, pero está el dueño de la marca. ¿A quién, digamos, va la denuncia? Al dueño de la marca, el que le paga a la publicitaria para que le haga esa publicidad. El responsable es el que tira al mercado. Ok, ajá. Y por más que la publicitaria o el creativo haya sido quien tiró eso. Sí, porque el creativo tiene un contrato de prestación de servicios con la publicitaria. Es la publicitaria el que abre. El dueño de la marca, perdón, es el que tiene la opción de aceptar o no el servicio que le está ofreciendo esa compañía. Y al tirar en el mercado, ¿a quién le beneficia esa publicidad? Le beneficia al dueño de la marca. Y el sumario se abre contra ese proveedor. Perfecto. Sí. Y actualmente, bueno, los empresarios, los que son dueños de marcas, ¿se capacitan, acceden también a SEDECO para saber? Sí, solicitan, solicitan capacitación a la dirección de comunicación a fin de poder interiorizarse más de lo que la ley de defensa del consumidor regula. Lo que regula tanto a favor del consumidor, que son sus derechos efectivamente, y lo que es publicidad. Ah, perfecto. Sí. Ajá. Y bueno, capacitaciones se vienen muchísimas entonces durante este 2019 que recién comenzó. Sí, bastante, bastante. Todo lo que es tema también de educación financiera. La Secretaría de Defensa del Consumidor está en eso, trabajando con el BCP, que es una política de gobierno que ya hace más de cinco años se está implementando. La SEDECO tiene un módulo especial que le da también a los docentes, que es sobre defensa del consumidor. Excelente. ¿Puede repetir cuántos sumarios administrativos se han iniciado con este tema específico de publicidad? Claro, sí. Y estando en asesoría jurídica, en la cual yo me desempeño y tenemos más, comparando desde el 2014 hasta el 2019, tenemos más de 20 sumarios por publicidad engañosa. ¿En proceso? En proceso, en proceso, y algunos que ya han sido finiquitados y que han sido apelados ante Tribunal de Cuentas. ¿Y cuánto puede llegar a tardar un caso? Y un caso mínimamente, licenciada, puede llegar a tardar para que sea resuelto seis meses. Mínimamente, puede llegar a más, porque nosotros tenemos la facultad de dictaminar hasta dos años a partir de la denuncia. Si no dictaminamos en ese proceso, el caso prescribe, es decir, que ya no hay más nada que hacer y se archiva. ¿Y si se vuelve a denunciar otra vez? Ya, si se vuelve a denunciar, si un caso prescribe ante la Secretaría de Defensa del Consumidor, ya no se puede presentar más. Ah, ok. Ya no se puede presentar. Pero siempre hacemos todo lo posible de resolver en plazo, a pesar de que somos bastante pequeños todavía como institución y tenemos una función bastante grande. Excelente. Bueno, ¿los desafíos para este 2019? Y los desafíos para este 2019 es darle respuesta eficaz y eficiente al consumidor que se va y presenta su denuncia. Porque hay que destacar que la Secretaría de Defensa del Consumidor, cuando uno presenta su denuncia, no tiene ningún costo. Es una institución nueva y dentro de lo que nosotros manejamos, creemos que la ciudadanía, a medida que va conociendo la existencia de la SEDECO, tiene bastante confianza. Por eso el desafío es responder en forma eficiente y eficaz al consumidor y no tardar tanto en resolver un caso. Porque sabemos muy bien de que a medida que un caso se prolongue, ya empieza la desconfianza. Y bueno, la idea es que justamente el consumidor confíe en SEDECO en que existen estos procesos que son reales y que hacen caso a esa denuncia. Así mismo. Y también nosotros tenemos en nuestra página web el registro ahora de infractores. El consumidor puede entrar en la página de la SEDECO y puede ver las empresas sancionadas. Y también hay que destacar que el consumidor puede, a través de la página de información pública, solicitar a la SEDECO cuáles son las instituciones, cuáles son los proveedores que han sido sancionados. Específicamente, por ejemplo, por publicidad engañosa. Y nosotros tenemos la obligación de comunicar al consumidor para que sepa cuáles fueron nuestros criterios a fin de sancionar a esas empresas. Las empresas de turismo. Sí, la empresa de turismo de líneas aéreas y también las empresas crediticias. Perfecto. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo, como siempre, por su visita, por instruirnos un poquito en todo lo que es educación financiera, nuestros derechos también como consumidores. Y bueno, la espero pronto. Muchísimas gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de poder difundir la ley de defensa del consumidor. Es crear ciudadanía, es el ciudadano que conoce, el ciudadano que tiene poder y el paraguayo tiene que aprender a defender sus derechos. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Que tenga una linda trabajo. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Miren, aparte de lo que manifestaba la señora Cristina Ábalos, jefa de sumarios administrativos de SEDECO, hablando acerca de las normas de regulación de publicidad a nivel país. Nosotros con esto ya cerramos Pro Flash Tarde. Como siempre le agradecemos por la compañía también. Los invitamos a que continúen con toda la programación y que pasen buen fin de semana. Hasta luego.